También, en todos lados. Me han tocado ocasiones que llegan los pacos y guay y hemos tenido que escondernos abajo de las micros con su truma afuera y nos lo han cachado. Se ilugia cuando está manejando el chofer está pendiente de que uno no raye y yo rayo los asientos de adelante. Ahí está. Yo represento onda allá, taqueamos la muralla, cachai, pero con lápiz. Y después se pasa... Por eso, con los cabros no les dan permiso así. Los hacen así a bombardeo y que se le diga más. Allá está este buen que se subió. Es que llegó atrás, es que llegó corriente. Fue al techo yo. Totalmente extremo. Ahí está el perro que le ladró a los locos. El perro que huele allá arriba. El perro que huele allá arriba. ¿Viene? Ahí viene. Ahí viene. Kalau a todas las que huele alláworlds se le ordenó. Aquí hay habríadio. Ahí viene. IRS presión. Ahí viene. Gracias.